Bueno, estamos acá con Matías Zucca, ganador de los octavos de final del M15 de la Barria. Bueno, contanos un poquito la sensación del partido. Bueno, llovió, se demoró la jornada y la cancha estaba un poco pesada. Pero bueno, contanos un poquito cómo fue el partido. La verdad que pensé que no jugábamos hoy. Pero bueno, con suerte pudimos jugar y... Claro, estaba muy pesado jugar, estaba difícil mover la pelota. No jugué bien, la verdad no me sentí jugando bien. Pero bueno, lo importante es que gané y que pude lucharlo para ganar. Siempre que estás así, ¿preferís jugar o preferís no jugar? ¿Te da igual? Sí, depende. Hoy prefería jugar. Hoy prefería jugar. Pero sí, si no, si está muy pesado o hay mucho viento o algo, capaz es preferible jugar al otro día. Al otro día. Bueno, corres con una ventaja porque bueno, vos jugaste, tu rival no jugó, o sea que mañana vas a estar más fresco relativamente que vas a jugar con un rival quizá un poco más cansado. Eso te beneficia un poco y bueno, también estás en el cuadro de dobles. Sí, eso es bueno porque capaz que lo agarro cansado después del partido que tiene de la mañana y después también sí tengo que jugar el doble. Así que nada, contento por seguir en carrera. Así que un día redondo. Bueno, muchos éxitos y suerte. Bueno.